Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de la experiencia que adquirió el ITLM a través de la capacitación que se pudiera llevar a cabo oportunamente para los distintos programas que hemos trabajado, en particular para el programa de Agua y Placa Más Trabajo y para el programa de Argentina Trabaja. Un poco lo que señalaba Rodolfo Rojas esta mañana. Despacito, por favor. Un poco lo que señalaba Rodolfo Rojas esta mañana vinculado a estos programas. Quizá olvidó o no lo quisieron señalar, pero es importante destacar de la procedencia de estos programas de cómo venía la Argentina en la economía social y políticamente hablando. Para ese entonces hicieron distintos programas a nivel social, pero hubo uno que fue el más importante, que contempló a las personas que estaban en el carácter desocupado por ese entonces y que tenía como finalidad no solamente generar empleo, sino habilitar un servicio esencial como es el agua y la cloaca y a través de ello mejorar la calidad de salud. Sobre todo a la población más vulnerable en la cual se llevaron a cabo las obras correspondientes. Por supuesto que vamos a tratar de dar respuesta a lo que significa el proyecto desafío, sus preguntas claves que hace mención a este programa. Y para ello, bueno, hemos articulado en tres núcleos centrales la propuesta de poder abordar lo que hemos tenido como experiencia, ¿no es cierto? El primer núcleo habla del rol del Estado como generador de políticas activas y empleo y capacitación. El segundo es la concepción de la capacitación a partir de un modelo constructivista, ¿sí? La creación de este modelo constructivista tiene que ver con la visión del que necesitaba y de quienes teníamos la obligación de poder capacitar. Lo construimos en conjunto, esta articulación de capacitación. Y por último, la participación de la entidad sindical como propuesta de la capacitación. En el primer núcleo, que es el rol del Estado como generador de política activa y empleo y capacitación, tiene que ver con la intervención estatal en la definición estratégica de políticas de empleo y capacitación. Esto quiere decir que representaba un factor clave en la política que quebró en parte una lógica de procedencia neoliberal a partir de la década de los 90, que centra en el mercado de la base y la dinámica social. Y frente a los supuestos efectos colaterales, no deseado que las políticas neoliberales ocasionaron, pero que nadie las contemplaba de cómo solucionaron. Por ejemplo, esto trajo como consecuencia el aumento de la pobreza, el deterioro de la calidad de vida y posibilidad de proyectar a futuros por parte de las distintas familias que fueron quedando desprotegidas en el sistema social. La respuesta era vía dar prestaciones subsidiarias, a través de distintos planes sociales, como alternativa que tuvo los gobiernos de turno para poder afrontar la crisis que se avecinaba. La posibilidad de los programas de agua y cloaca más trabajo y Argentina trabaja, reemplazaron esa lógica que el neoliberalismo había creado a partir de la década del 90. ¿A través de qué? A través de la creación de empleos genuinos, a través de la integración del componente fuerte de capacitación que se le orientó a los ciudadanos que requerían, a través de estas cooperativas. Y sobre todo la posibilidad de que se hagan vinculado ante el mundo del trabajo. El hecho de estos programas trajo como consecuencia darle la oportunidad de capacitarse, formarse y poder adquirir un trabajo genuino y no subsistir solamente de unos planes sociales. El plan social fue la emergencia económica que tuvo el gobierno de turno para poder auxiliar a esta gente desprotegida totalmente. Pero la finalidad fue incluirlo dentro del sistema laboral atentivo. Más allá de brindar las obras correspondientes de agua y cloaca, brindar salud a través de la asistencia de estos servicios. Es aquí la decisión definitiva y política que rompe con la lógica persistente, decíamos, de los 90. Generar empleo a través de la obra pública y en este caso asociado a la capacitación y calificación de los participantes como trabajadores. El segundo elemento que hace al rol del Estado es la reestatización de la empresa Aguas Argentina en mano de componentes extranjeros a una empresa de componente argentino llamado AISA en la actualidad. AISA es Agua y Saneamiento Argentino Sociedad Norma. La lógica de la empresa privada y la empresa estatal difieren enormemente. Nosotros hemos tenido, con antelación en la asistencia de Aguas Argentina, la experiencia de los MPG famosos. Los MPG tenían como consecuencia llevar a cabo obras de instalaciones de redes de Aguas y Tuaca, con participación, entre comillas, de la ciudadanía y de los municipios intervinientes, pero que eran con trabajadores en la cual no recibían ningún tipo de ingresos. Con el solo fin de tener necesidad de los servicios, estos trabajadores estaban casi obligados, a los fines de lograr sus servicios, de trabajar en forma gratuita. Y no tenían ninguna cobertura social al respecto. Esto es lo que cambia paradójicamente y a favor de quienes recibían los servicios, de estar cubiertos socialmente, de lograr un ingreso y de haber recibido una capacitación para tal fin. Difieren enormemente las políticas. ¿Los MPG? De gestión. ¿Se hicieron con la empresa privada? ¿Y una ONG? Sí. Intervinieron un poco tiempo. Porque aún así después en la empresa privada y por intervención del gobierno de turno para ese entonces, se cambió ese modelo de MPG al sistema este de Plan Agua, que en principio más trabajo, y después se agregó el Plan Pulato más trabajo. El último factor que hace la intervención del Estado es la articulación efectiva entre educación y trabajo. Esta articulación posibilita el apoyo y la movilización de recursos públicos en torno a estos programas. Facilitando la llegada de los servicios a esta población de carácter vulnerable. El dispositivo para las características de la población participante requirió un alto grado de organización y coordinación. Que no serían tan rentables en términos de mercado, pero sin en términos sociales. Esta es la visión de un Estado distinto de hoy. ¿No es cierto? En general, entonces, podríamos decir que el núcleo que hace el relevamiento del rol del Estado para esta política fueron la creación e incorporación de trabajo y empleo legítimo, capacitación y certificación. Esto es algo a destacar también. La capacitación que recibían estos trabajadores como cooperativistas estaban certificados por el sistema educativo, en este caso, de la jurisdicción del gobierno de la ciudad. La capacitación que recibían tenían un título oficial por el sistema educativo. Están reconocidos. A través de un centro de formación profesional que la propia entidad sindical, la TVB del ITDM, tiene. El segundo núcleo tiene que ver con la concepción de la capacitación, decíamos. Y tiene que ver con una orientación constructivista en el armado de la industria. Esta constituyó una clave para posibilitar mejores procesos de aprendizaje, tanto para los participantes como hacia adentro de la organización misma. Nosotros también aprendimos mucho de toda la sociedad que pudimos capacitar. Fuimos conociéndonos y fuimos aprendiendo de ellos mismos todas las necesidades que ellos tenían como aprendizaje para nosotros para poderlos volcar a favor de ellos. Partimos de una noción de no carencia de los recursos que ellos tenían. Por el contrario, se trató de validar todos los conocimientos que cada individuo de la cooperativa traía en función de potenciarlo y que les sean también útiles a la hora de recibir la capacitación que se les iba a brindar. Y era una forma también de alentarlos. Reconocerles lo que traían incorporado de sus distintas enseñanzas. En este sentido, insistimos y precisamos los contenidos de la capacitación a partir de un relevamiento que se hizo in situ en el campo. Se comenzó por la Matanza. Y bueno, fue un equipo interdisciplinario por parte del ITRM. Se instaló ahí un par de días y se fueron haciendo los relevamientos contacto personas con personas que pertenecían al contexto de las cooperativas en la cual se iba a capacitar. Esta mirada reivindicó a los participantes tanto personas, reconociéndoles todas sus cualidades y todo su aprendizaje que tenían como bagaje de vida. la capacitación. la capacitación fue abordada con las singularidades que los sujetos requerían, que resultó clave para la identificación de la pedagogía que tenían que implementar a nuestros instructores. Nuestros instructores se vincularon enormemente con cada una de las personas que participaron en estas cooperativas y hicieron parte de este proyecto, no solamente transfiriendo de lo técnico que tenían que hacerlo, sino vinculándose casi en lo social con la cotidianidad que tenían que vivir al momento de la capacitación. por eso cuestionamos nosotros los proyectos que vienen enlatados y que nos quieren imponer de distintas partes del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos enlatados están propios de agencias internacionales en particular, parten de un sujeto estándar sin diferenciar el país, la región, la cultura, la coyuntura y las situaciones particulares que podemos tener cada uno de nosotros. No todos enlatados caben en cualquier lado. El enlatado puede ser útil como una primera aproximación de lo que queremos, pero después hay que desarmar ese enlatado y vincularlo a la región, al sector de actividad en la cual lo queremos aplicar. Creo que la mejor forma para que este enlatado sea cual fuere, se pueda adaptar a las circunstancias que nosotros queremos cambiar. Por último, el último núcleo que hace mención es la participación activa del sindicato a través de su instituto IKLM. En este caso, se trató de valorizar desde la mirada de los trabajadores, desde nuestro mundo de trabajo en el sector de saneamiento, la realidad y los saberes de otros trabajadores desempleados hasta el momento o precarizados que eran los participantes de los distintos programas de Plan Agua, Plan Tuaca, Más Trabajo y Argentina Trabajo. Eso permitió que el vínculo pedagógico se estableciera con mayor empatía y cercanía. Que los instructores que impartieron y coordinaron la capacitación, decíamos, se involucraron en el mundo de cada uno de los trabajadores a los cuales se estaban capacitando. Dado que no sólo aportaron su conocimiento técnico sino que también se involucraron en el terreno y en el saber del otro obrero que estábamos formando. ¿Cierto? Entonces, decíamos entonces que más allá de la perfectibilidad que haya tenido la experiencia que hemos logrado en función de poder capacitar estos dos programas sociales, el balance fue positivo y nos permiten afirmar que es posible una articulación virtuosa. Esto es dando medianamente respuesta a la última pregunta que el desafío nos está proponiendo. ¿No es cierto? La capacitación, el trabajo, la política pública, el desarrollo colectivo y el desarrollo personal a partir de la movilización de los tres elementos que hacíamos mención, la presencia estatal activa, una capacitación centrada en la valoración de la riqueza de las personas, el compromiso y la responsabilidad social de los trabajadores organizados a través de su sindicato es posible. El tema es la conjunción de estos tres elementos y que quien esté liderando un país tenga la capacidad y la decisión política de poderlo implementar. Pasa por ahí. Ahora Mariana le voy a mostrar algunos datos duros. Algo un poco dijo Rodolfo esta mañana ya lo vieron con los objetivos del plan, los actores, las cooperativas de los seis miembros, nuestro sindicato a través del TLM y el centro de formación, el ENOSA, los gobiernos municipales y el Instituto de INAE, de Economía Social. El curso concretamente fue diseñado para el plan como ejecutores de redes conexiones de agua potable y cloaca. Estos son datos de capacitación, desde el lado de la capacitación. Estos son cooperativistas capacitados. Se incluyeron también asistentes y directores de obras que participaron por la capacitación. Los datos de la empresa ya los dio Rodolfo. y, bueno, lo que se dice es que no es el problema. Sí, en la primera parte del programa que se llevó a cabo en la matanza, en el plan Agua Más Trabajo, para el gobierno que en ese momento nos había pedido a través de LENOSA la intervención de esta capacitación, también posteriormente a partir de la intervención de que las obras se estaban realizando y una vez realizada la misma, nos había pedido la evaluación de este impacto en obra. ¿Qué significaba el haber hecho las obras? ¿Cuánto contribuyó a la reducción de enfermedades de origen hídrico para la salud de nuestros niños y de las embarazadas de la zona? Bueno, se contrató un equipo multidisciplinario también, se los hizo trabajar en territorio y como resultado hay números, hay números de estos. Como resultado son estos, 22% bajó la incidencia de diarrea infantil en el segmento de 0 a 2 años y el 14% menos de incidencia en diarrea infantil en el segmento de 3 a 5 años. Lo que no tenemos datos son de las embarazadas, ¿no? ¿Embarazadas? No, digamos, cerramos la información. Pero bueno, hubo una implicancia significativa en la obra realizada a través de los propios trabajadores cooperativistas en la incidencia de la salud. En esa instancia o en esa época se decía que por cada peso que se invertía en saneamiento, 10 pesos se ahorraba el sistema de salud en tratamiento de enfermedades de origen de origen que es implicancia enormemente significativa, ¿no? Lo que a veces parece ser caro de lo que invertimos por un lado resulta que se paga solo, o sea, hay un retorno enorme en la capital del Estado en función de lo que se ahorra en materia de salud. Bueno, para finalizar y tomando a la última pregunta que el desafío nos convoca, decía ¿cuáles serían los obstáculos para la sustentabilidad y reproducción de este tipo de experiencia? Y decimos que es compleja dado la respuesta que la respuesta constituye un desafío abierto a la acción, a la misión, a la militancia comprometida de cada uno de nosotros y a todos quienes consideramos que las personas como ante todo es un tesoro divino, más allá de la fe particular que tengamos cada uno de nosotros. Tesoro imposible de asimilar a un recurso o a un capital humano que es la perspectiva que adopta el capital frente a la mayoría de los seres vivos. Y en esta lógica elegimos para cerrar una frase de Francisco que en el segundo encuentro mundial del Univisto Popular de Santa Cruz en Bolivia lo denunció el 9 de julio del 2015 que dice el servicio para el bien común queda relegado cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico arruina la sociedad condena al hombre lo convierte en esclavo destruye la fraternidad interhumana enfrenta pueblo contra pueblo y como vemos incluso pone en riesgo esta nuestra casa común. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.